Miguel Pelino Ramírez, bueno pues ya en peso, venciste al fantasma de los en peso, el principal enemigo del boxeo. ¿Cómo te sientes para subir mañana al ring del Black Curry? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Como usted dice, ya gracias a Dios dimos el peso y pues ahorita metimos fuerte, hicimos una buena preparación para mañana ya más que listos. Oye, un manuelo que tiene una gran experiencia boxística. Preparó a Armando Torres, preparó a Fernanda, en fin, mucha experiencia en la esquina. Claro, claro, es un cogerencia muy recorrido y no tanto en el boxeo sino en el fútbol también, preparador físico y pues tenemos buen trabajo. Nos estuve entrenando muy bien y vamos muy fuertes ahorita. Platícanos un poco, lo vas a subir a la esquina, ¿cómo viene de preparación física técnicamente? Sí, pues buenas tardes a todos, él viene bien, viene bien, se siente bastante a gusto, hemos trabajado a gusto, nos sentimos contentos. Y para el día de mañana pues vamos a trabajar o a trabajar en diferente, un poco diferente. Va a tener que usar un poquito más de técnica, queremos que luzca arriba del ring. Bueno, en la pelea pasada, él directamente antes de subir al ring me dijo que iba a buscar el knockout. Se le dio en el primer round, qué bueno. Ahorita pues no siempre es lo mismo, ¿verdad? Ahorita tiene que salir a boxear un poquito, a gustarle a la gente. Va a estar en esa esquina Jorge Hernández, el Maromas. Sí, va a estar en la esquina Jorge Maromas Hernández, le agradezco a él, patrocinador de Miguel y agradecerle a todos los patrocinadores que es Farmacia La Fe, Rafa, el de La Merced y el grandioso Ramiro. Muchísimas gracias a ellos por el apoyo que nos brindan y esperamos no fallarles. Pues Miguel, mucho éxito mañana, ahí estamos al pendiente de tu pelea. Muchas gracias a todos y vamos a dar una buena pelea.